Esto no va a funcionar, ¿eh? ¿Va a funcionar por qué? Porque no vamos a conseguir que la gente vaya así porque sí. Si lo rodara Pedro, pues... No sé si estuviera Mario. A ver, ¿me puedes decir qué pinta Mario en todo esto? Hombre, pues no sé, pues Mario se entrega... Yo sí me entrego, ¿vale? Yo me dejo la piel. ¿Te dejarías morder? Pues claro que me dejo morder. ¿Y lo firmarías? ¿Dónde hay que firmar? Esto es una tontería. Hugo Silva. Confirmado. Aquel que quiera morder a Hugo Silva tiene oportunidad de hacerlo. ¿Eso qué es? Un anuncio de bodazón, Yu. A ver, lo del mordisco es en sentido figurado, ¿no? Hombre, ¿figuero o no? ¿Por qué está aquí firmado? No, 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 no. ¡Ales! ¡Todos los que quieran morder a Hugo que lo hagan! ¡Venir vestidos de negro! ¡Ve!